¿Qué es el triunfo de la Copa? ¿Qué importancia le das vos a la Copa Argentina? Creemos que por la historia que tiene Ferro, por la jerarquía que tiene el club, es necesario afrontar la Copa de la mejor manera para ver si podemos tener alguna ilusión de pelear algo. Quizás Atlético generó más oportunidades, pero ustedes, la que tuvieron, marcaron. En el primer tiempo generó un poquito más. En el segundo no tuvieron tantas acciones. Nosotros tuvimos tres o cuatro que si estábamos más finos podíamos haber liquidado al partido. Pero en líneas generales me parece que fuimos justos ganadores, ganamos bien. Y nada, a pensar ya en la siguiente ronda de la Copa.